Bienvenidos a Punto Final Extra, los saludamos con mucho gusto, Vero González, el profe Cecilio de los Santos. Que no se te vayan los alumnos, ¿eh? Se junta un profe con una Miss, porque habrán ustedes de saber que Vero González es Miss. ¿Venito eres Miss también? Sí, yo fui Miss. Fuiste Miss, yo lo sé. Correcto. O sea que tú también nos puedes dar lecciones. Sí, en algún momento yo les daré cátedra también. ¿Qué te pareció la prevista para la Copa América, Vero? ¿Qué lectura le damos? ¿Cómo estás, mi murra? Y mi Ceci, a mí me gusta, ¿sabes? Porque yo soy creo que de las pocas que ha venido presumiendo este cambio de la nueva Federación Mexicana de Fútbol. La gente sigue esperando. Yo creo que los procesos es de esperar, es de tiempo. Y yo sí confiaba en que algo diferente iba a ser este nuevo comisionado. Para mí se está reflejando en estos momentos. Y estos momentos es darle la confianza en automático a Jimmy Lozano para que ahora sí pueda elegir a los que él piense que son los mejores. Que, por cierto, Jimmy Lozano lo que siempre hace es elegir a los que están en mejor momento hoy en día. Más aparte, se decía anteriormente que se elegían también a los intocables. Pero ahora parece que eso ya no existe, señores. ¿Qué pasó con Memo? ¿Qué pasó con Henry? ¿Qué pasó con Raúl Jiménez? Esos eran... Chucky. Chucky Lozano. Vacas sagradas y mira lo que está pasando. Continúe, por favor. Gracias, Miss. Profe. De la Miss al profe. ¿Cómo estás, profe? Fue un placer estar contigo. Con ver un saludo a toda la gente que nos ve en la Unión Americana y en el mundo. Hay aristas. Te lo digo de verdad. Digo, porque creo que acá hubo un empujón de arriba para decirle tienes que sacar a esto si hay que renovar. Esa es la primera que tengo yo, ¿no? Segundo, me parece a mí que cuando te empoderan, normalmente al siguiente te vas. Esa es... Ojalá. Es normalmente... Ojalá. Normalmente... Ojalá y no pasa. O sea, sí. Normalmente pasa. Perdóname. Sí, sí. No, sí o no. Sí. Y ojo, no estoy augureando algo... No quiero... ¿Cómo te digo? No quiero que se tome a mal lo que... No quieres ser ave de mal agüero. Y tampoco quiero... ¿Cómo se dice? Pensar hoy... Que falta mucho tiempo para que arranque la Copa América. Pensar que le vaya mal. Pensar que le vaya mal a México. Me encantaría que... Pero me encantaría que le fuera bien. Grupo complicado, ¿eh? Durísimo. Pero durísimo, güey. Entonces, ¿crees que lo aguanten hasta el 2026? Duilio David no dijo que sí. Hoy. Hoy. Dijo que no lo iba a volver a repetir. Sí. Pero, pero... Insisto, eres muy joven. No, claro. Pero a ver... Pero también has visto... Eres muy joven y aún siendo muy joven has visto cosas... Por supuesto. Que se repiten vicios que no se corrigen de la noche a la mañana. Trabajé ahí, Jorge Murrieta. Lo sé. Por eso. Y lo vi todo. Pero te voy a decir algo. En algún momento hay que tener fe. Y yo sé que todos tenemos la mentalidad de que esto nunca va a cambiar. Hay que en algún momento tener fe. Y yo creo que estos mini cambios del momento se están viendo ya de que esta nueva federación va a hacer algo. Estamos viendo en estos momentos los seleccionados. Mucho joven el promedio. 25 años de esta selección. Sí, una de las encomiendas o una de las cosas que le pidieron a Jaime Lozano es no llamar a jugadores mayores de 29 años. ¿Está bien? Claro que está bien. Ahí está Julio Gonzalo. Digo, si esa es la idea... Nada más. Si esa es la idea, Jorge Vero, si esa es la idea, está bien. Yo soy de los tipos que creen que para jugar al fútbol no necesitas el... No te pide carnet. No necesitas la cédula de identidad. Estoy de acuerdo. Bueno, me parece a mí. Sí, sí. Capaz que estoy equivocado, pero me parece que no va por ahí. No, pero la idea per se me parece buena. Irle dando un refresco, ¿no? Irle dando una rejuvenecidita a la selección. Y que ese rejuvenecimiento tiene que ser drástico. Para mí eso de ir poco a poco y todavía los veteranos con los jóvenes, no. Yo creo que si hay una idea de refrescar de un cambio generacional, se tiene que hacer, pero todos en conjunto. Estados Unidos lo hizo. Renovó a todos. Sí. Y mírenlos ahorita. México tiene que hacer lo mismo. Y dentro de estos jóvenes hay algunos que ya tienen experiencia. Sí. Que van a cobijar a los más chavos, ¿no? Edson. Sí. Por Belín. Chávez. Y Romo. Chávez. Chávez. Que ya jugaron un mundial. Correcto. De acuerdo. Yo, 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 yo. A mí me parece que la gente que tiene la experiencia, que ha jugado muchos partidos, le puede dar a los jóvenes la tranquilidad. Yo, viendo hoy, me parece que hay jugadores arriba de 29 años que deberían de estar. Mi punto de vista, ojo, igual ya estoy equivocado. Muy debatible, muy debatible, pero creo que tiene razón. Me parece. Gracias, Vero. Gracias, un placer, compañeros. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao.